¿Estamos bien para un día a casa? Ya nos vamos, ya nos vamos. Bueno, la razón por la que vinimos a la caminata puede ser por fe, porque creemos y nos gusta el testimonio de ese ferino. Puede ser porque algún amigo nos invitó. Puede ser porque quería pasar un rato bueno con alguien. Yo cuando participé en el año 85 por primera vez, yo iba acompañando a una novia porque había que vigilar. Y entonces yo vine por eso, ni por la fe, ni por la virgen, ni por nada de eso. Y después la segunda vez fue porque iban mis amigos. Por eso les hacía la pregunta ahora, ¿por qué razón estamos aquí? Incluso algunos, como decía, han llegado hasta acá y bueno, se han vuelto rápido porque quieren hacer otra cosa. A mí también me pasó eso, ¿no? Más de una peregrinación no me quedé a la misa. Hoy el Evangelio nos deja este desafío, estas preguntas, esta propuesta que Jesús hace y que lo quiere para los discípulos y lo quiere para todos los que lo siguen. Y que es no aparentarle a Jesús. O sea, no venir a hacerle rostro a Jesús. Él quiere realmente que si uno va a ser auténtico, no sea de verdad. Ay, ¿cuánta gente? Sí, hola. Ay, ¿cuánta gente? ¿Y si nos ha dado una selfie, te parece? Porque esto en Instagram, o sea, 10 puntos. ¿Quiere salir la selfie? Salud. Salud. Pregunta. ¿Están bien ustedes? Y la verdad que me vengo atravesando muchas cosas. ¿Están convencidos de lo que han hecho recién o les gusta que los miren? Y me gusta que me miren, porque mientras más likes, más seguidores. Está muy bien. Bueno. ¿Se puede hacer siempre así o no? Que está bueno. Está bien. Bueno. ¡Uh, me gusta! ¡Mirá! ¡Ay, rico! ¡Vamos! Bueno. Están pendientes del me gusta, ¿ves? Está preparado, ¿no? Es que se me... Está en cargadera, no sé. ¡Claro, no! Está preparado. Bueno. Yo tengo mi machete para acordarme de lo que quería compartir. Y los que han escaneado el código QR están estos ahí, que lo pueden leer tranquilos después. ¿Por qué razón hemos venido? Quizás uno a veces, o también decía recién, está pasando un mal día uno. Y vino aquí para ver si es mejor. Por la razón que sea, el Señor está buscando la ocasión para mostrarme que me ama, para mostrarme que me perdona. Por eso hay sacerdotes que están generosamente ofreciendo el sacramento en la reconciliación. O algún amigo que me ha preguntado cómo estoy, hoy cuando hemos venido caminando. Seguramente el Señor está buscando la excusa para mostrarme todo lo que me ama. Y lo va a hacer todas las veces que sea necesario. A veces la excusa va a hacer la caminata, a veces va a hacer una novia, o va a hacer la misa, o va a hacer un sacerdote que me aconseja, o un amigo que me escuche. A los jóvenes cuando iba a hacer el sínodo en Roma les preguntaron qué era lo importante para ellos en este momento. Y la mayoría de los jóvenes en el mundo dijeron estos que yo escribí acá, que lo que más necesitan los jóvenes son modelos. Modelos atractivos, no sé si a veces lo logramos ser acabadamente en nuestra iglesia católica, los que estamos más visibles, los patequistas, los dirigentes, los sacerdotes, los padres de familia, los docentes, que estamos a veces más visibles, no sé si somos suficientemente atractivos. Coherentes, eso también. A veces se ve mucha incoherencia empezando por nosotros, los ministros. También a veces no somos tan auténticos. Bueno, son las tres cosas que los jóvenes de esta generación nos piden a los adultos, o les piden a la iglesia, o les piden sobre todo al Señor. Quiero encontrar modelos coherentes, atractivos y auténticos. Y justamente hoy la palabra habla de eso, habla de lo que le pasa al corazón, que nos invita a la autenticidad. Y por eso, sin más, sin querer aconsejarles ni decirles nada, solamente les voy a dejar estas tres preguntas. Para que las hagan más tarde, mañana, en la semana, puedan volver a leer y el que no lo tiene se lo pide a otro, si no se nos lo pide a la pastoral de la juventud, y le mandamos las preguntas. ¿A qué le doy más importancia en este momento en mi vida? ¿A lo del interior o a lo de afuera? Porque a veces uno anda muy pendiente de cómo me ven los otros. Si estoy a la moda, si estoy, qué sé yo, si aparezco bien o no, si tengo muchos likes, como decía recién este joven acá y con la chica ahí. ¿A qué le doy más importancia en este momento en mi vida? Y se lo respondo al Señor, al Señor. Mirá, Señor, le estoy dando importancia a esto. La segunda es, ¿qué me importa más? ¿Que los demás digan que yo soy bueno? ¿O que cuando el Señor estoy con él, o estoy delante de la gente, o estoy solo, él sabe que soy bueno o buena? Él me mira y qué auténtico que sos. ¿Dónde estás? En el lugar donde estás. Y lo tercero es, ¿cómo miro y cómo valoro a los demás? Por el corazón que tienen, o por lo que tienen de vestido, de bienes, de celular, por la manera de ser exterior que son. Aunque me mientan, me gusta. ¿Por qué los valoro a los otros? Entonces, estas tres preguntas, que sean las que le podamos responder al Señor, que en el domingo, en esta caminata que hemos hecho hasta acá, seguramente andamos sediento de encontrar cosas nuevas, de encontrar cosas que valgan la pena, que realmente por las que vale la pena luchar, y levantarse cada mañana y hacer todo lo que hacemos en el día. Y que cuando fracasamos o nos va mal, volvemos a levantarnos otra vez, o hay alguien que siempre nos anima. Le vamos a pedir a Seferino, que es un modelo. Seferino, en esa frase que le hemos escuchado un montón de veces, que él quería estudiar, no para lucir, para decir, voy a ser un guau, uno de la Patagonia así que me alaben, y que digan qué intelectual, qué capo que soy. No, él dice, yo quiero serle útil a mi gente, porque él sabía que su gente estaba sufriendo. El estudio tenía una característica de servicio impresionante. Entonces que Seferino, en lo que sea que andamos, nos dé ganas de, como modelo auténtico, atractivo y coherente, vamos a decir, que Seferino nos dé ganas de querer seguir haciendo lo que hacemos para ser útil. Y así vamos a ser más Seferinos aquí en San Martín, en San Juan, en la Argentina. Le vamos a pedir entonces a Seferino que él no deje de animarnos desde el cielo con su intercesión para que nosotros tengamos ganas. Y si no tenemos ganas, le digamos al Señor, Señor, toca mi corazón así, le da ganas a mi corazón de ser distinto, auténtico, atractivo, coherente. ¡Viva Seferino! ¡Viva! ¡Viva Jesucristo! ¡Viva! ¡Viva Jesucristo! ¡Viva! ¡Viva Jesucristo! ¡Viva! Bueno, allí como están, quédense allí, porque sé que están cansados, sin levantarse. Les pregunto, para que renovemos en este día, y los que estamos aquí en el altar lo hacemos también desde acá, y los que están participando en la Eucaristía, ¿ustedes creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¡Sí, creemos! ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, que la tenemos aquí, que padeció por nosotros en la cruz, que murió y que resucitó, y que vendrá de nuevo para nuestra salvación? ¡Sí, creemos! ¿Creen en el Espíritu Santo que nos da la vida, que nos inspira para rezar, para hacer cosas buenas? ¡Sí, creemos! ¿Creen en la vida eterna, en la resurrección de los muertos, en el perdón de los pecados? ¡Sí, creemos! Bueno, esta fe que tenemos, nos comprometemos a que crezca más, a que la demos a conocer cuando hacemos cosas, en la vida cotidiana, cuando nos levantamos a hacer lo que hacemos cada día, para que los otros cuando nos vean, no porque nos vean en misa, digan que creemos en Cristo, sino porque nos vean hacer las cosas de la vida cotidiana. Que así sea. Vamos ahora sí a pedirle al Señor que escuche estas oraciones, permanecen sentados, y le vamos a pedir al Señor que escuche las oraciones que el corazón nos inspira en este momento. ¡Suscríbete al Señor!